Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y después, esta otra técnica, donde en rasgos muy grandes, el expresionismo alemán del siglo XX, que surge cuando la primera guerra mundial y el pasaje entre la primera y la segunda, todo ese tiempo, surge el expresionismo en todas las partes. En el pictórico tenemos a Kandinsky, bueno, hay muchísimos. Y en la danza, la danza surge la obra. Entonces, rompen totalmente con la danza clásica. Rompen con eso y lo que quieren, bueno, la ampestresora fue Duncan, es un poco anterior, y rompen totalmente con lo clásico, con las puntas. Lo que quieren es encontrar la expresión corporal del movimiento. Y lo que quieren es encontrar la expresión corporal del movimiento. Y empiezan a ahondar en el interior para de ahí extraer, rompen con, no quieren mostrar los ternos, sino sacar la emoción de las cosas que suceden en el alma. Y la gran representante y la gran representante, para mí admirada, Mary Vigna. Esta mujer fue impresionante. De hecho, discutió después con Lavan y Burjós, que era otro de la época, porque para ella estaba, volvía como atender a lo clásico. Y ella era muy pura y buscó la expresión, ella misma lo dice, del oscuro del alma, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que en esta época también, en esta Freud, surge el inconsciente, todo este trabajo sobre ahondar, entonces todos confluyen, el arte, la psicología, y bueno, pues de esta fuente he vivido muchísimo, aparte, como digo, de lo anterior, ¿no? Es como todo va confluyendo. O sea, que para mí no ha sido casualidad, ¿no? Ni mi trayectoria, sino que yo lo estaba, lo estaba buscando, ¿no? Y bueno, entonces he querido mostrar, aquí danza, ¿no? Generalmente es o clásico contemporáneo. Entonces he querido mostrar otro tipo de danza. Por supuesto la mía entraría dentro de lo contemporáneo. Pero yo lo llamo más expresionismo, porque lo contemporáneo no deja de ser también una danza codificada, ¿no? O sea, prende en el espejo, tiene su lenguaje muy riguroso. Sin embargo, en este trabajo no. Este trabajo tiene una gran profundidad de búsqueda en uno mismo y para eso existe un lenguaje, evidentemente, y unas herramientas. Pero va a partir de la vivencia y de lo que cada persona contacta, ¿no? A la hora del trabajo. Y después eso ya está el lenguaje, las herramientas para poder expresar, ¿no? Hay un gran trabajo del desarrollo de las percepciones, es fundamental. Después está un gran conocimiento y control del espacio, del ritmo y del tiempo, ¿no? O sea, que hay todo un lenguaje, pero no codificado, ¿no? Ahí está la diferencia de un otro tipo de danza contemporánea. Y bueno, la realidad es mucho más, pero yo creo que lo ideal es ir viendo las composiciones y que vuestras preguntas, si tenéis algo que preguntar, motiven a un mayor diálogo. Bueno, pues nada, esta es una pequeña muestra, porque es muchísimo trabajo, son muchos años trabajando. Sí. Bueno, pues un poco de esta forma de arte de alzar, no solamente la conocida, que como veis es mucho el aspecto expresivo y gestual del movimiento. Bueno, pues si alguno quisiera seguirte, vamos, ir a tus clases y tal, lo mejor es conveniente, quisieras un poco de publicidad, de ti, de ti, de ti, de ti. Vamos, de decirnos de... Es el... Es el... Es el... Relaciones públicas. No, no, a mí me cuesta en el aula... No, 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 a mí me cuesta en el aula... No, yo porque no lo conozco al grupo, pero vamos, que alguno tiene interés... A todos los que no lo conocen. Investigación, ¿no? Investigación. Investigación, sobre todo. Yo creo que es esa y técnica, pero también la técnica es investigar. A mí me parece que luego es esa técnica o no sé qué es antes o después, pero que yo es lo que te conozco. Es una persona que siempre estás investigando curiosa por naturaleza y siempre estás ahondando, no te quedas en la superficie. Y no eres nada fácil, moldeable, con las corrientes que puedan haber de venderte fácilmente. O sea, eres muy honesta con lo que tú crees, con lo que piensas y, por tanto, hay una coherencia y ahí se vende el trabajo. Porque hay una fuerza que está en todos ellos, en los que nos han mostrado aquí, los que hemos visto en ocasiones anteriores directamente. Y que sigues y sigues y sigues y sigues, o sea, que es como, dices, dos caras, no, es quitarte capas, pieles, hasta llegar a lo más profundo, a las entrañas, ¿no? Y con la intensidad y una contundencia muy grande y, sobre todo, lo que suscita es provocarte a mí lo que me interesa de un trabajo así. No la evidencia, sino lo que sugiere, lo que mueve, la sugerencia, lo que mueve, lo que evoca, la emoción, en definitiva, ¿no? O sea, sin filtro racional. Te metes ahí dentro y parece que te fusiona, como menos en mitad, con el personaje o en Civitas, que yo lo he visto también directamente, que te identificas, pero con una introspección muy alta. Bueno, sí, el trabajo derecho en esta introspección, ahí están los que habéis sido alumnos míos y los que son, las que son. Y bueno, ahí, es decir, este trabajo, digamos que no lo aguanta tan mucho, es decir, porque exige un compromiso importante, porque toca la fibra más inconsciente, ¿no? Y esa memoria que tenemos aquí en nuestra musculatura, en nuestra carne. Y sí, es un trabajo que exige gente que no puede ponerlo, si es verdad. Por eso es la diferencia, como por ejemplo, otros tipos de técnicas de danza, ¿no? Que son mucho más desde fuera. Los códigos, entonces esto es así, ahora que tienes este gesto y pum, 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 pum. Ahí, 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 exige menos compromiso con tu, con la implicación emocional. Y aquí es que es busca, y busca, y busca, y busca, y de ahí florece, y de ahí sale, y de ahí expresa. Y a lo que iba de técnica, es que después todo eso hay que ubicarlo en un espacio, en un ritmo, en un tiempo, en un... Que por ejemplo, Civitas, eso está súper, súper coreografía. Hay una iluminada, este, o sea, todos esos encuentros, todo eso es, es, está muy, muy estudiado, ¿no? Que parece que no, pero hay todo ahí. Y además, con las coreografías no puedes perder la, 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 la espontaneidad, o por lo menos no se debería de perder, sino como a unas, ¿no? Eso sí, en las coreografías se parte siempre de la búsqueda interior. Después ya es cuando vamos, desde esa búsqueda, eligiendo y coreografiándolo ya en el espacio. Pero tiene que salir de aquí, si no, es mi forma de trabajar la coreografía. No es algo que yo vaya y pum, 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 sino que, que, ah, doy pautas, el, 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 el alumno es totalmente activo en ello, y después voy eligiendo, vamos eligiendo, para llegar ya a crear un hilo con lo que va a salir. Hablar de Isadora Duncan la dejaba y digo, bueno, tal, y es que a mí me parece Isadora Duncan, Isadora Duncan quiso ya romperlo en el transistismo. Sí, sí, pero fue un poco anterior, o sea, que está en ese momento. Isadora Duncan quiso ya moverse en esa libertad de la danza y sin atenerse a la normal, ¿no? Sí. Porque cuando la empiezas a copiar es cuando ya deja de ser arte y se convierte en artesanía, ¿no? Cuando copias las meninas, el primero que la hace es un artista, pero el que ya va y copia es un artesano, no ha creado nada más. Lo que pasa es que ubiqué más, porque mi referente, o sea, me diría, o sea, lo tengo, es la que más me entusiasma. Entonces, Dungans es un poco anterior, es decir, a este movimiento, o sea, en los comienzos. Pero eso que ya quería romperlo, quería que ni entusiasma. Exacto, el corsé, quitó el tutú y ahí esos desnudos guainando y tal, claro. Por supuesto que, durante, pues, ustedes tienen nuestros seguidores y ya hicieron de ello una forma de trabajar. Y Kandinsky fue el presidente de esta época, totalmente, y con muchísimos trabajados en el movimiento ese, bueno, son ahí todos confluidos, ¿eh? ¿De todas las vanguardias? Sí. ¿De todas las vanguardias? Sí, sí, sí. También hacen unos trabajos buenísimos y que rompieron, rompieron como encontró lo anterior, buscando de otra manera, buscando que es, a mí que me pasa un poco con el clásico, yo tengo que reconocer que a mí el clásico no me gusta, o sea, tengo que reconocerlo. Es decir, me parece de una virtuosidad, eso sí, o sea, tampoco, ¿vale? Pero busco, yo busco que me estén hablando de algo de hoy. El lago de los cintos, pues es muy bonito, sí, pero cuéntame qué pasa hoy, cuéntame qué, 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 algo, ¿no? Algo... Los otros se convierten en acartonados, en algo cartonpiente, en algo ya muy clásico, ¿eh? Es que ya solamente es su técnica, o sea, quieren un sable metido allí, ¿no? Entonces todo es... Más o menos el contemporáneo rompió y empezaron a doblarse, ¿no? Y no sé... Pero... Bueno, pues no sé, yo creo que... Es hora de eso... Eso de cerrar la biblioteca ya, ¿no? Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.